¿Esta es la tercera vecindad? No, o sea, no había más vecindades La única que eran, eran dos O sea, ¿qué está pasando aquí, por favor? ¿Qué? Dime rápido, ¿qué? ¡Uy, qué es eso! ¡Oh! A ver, agarro la batería ¿Esto es el señor Barriga? A ver, vamos a ir a ver ¡Hola, señor Barriga! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah!